Desde que no estás aquí, ya nada es igual sin ti Ven por favor Desde que no estás, no he vuelto a sonreír Quiero volver a sentir, volver a vivir Deseo que estés aquí, así juntito a mí Me hace falta ese besito antes de dormir Recordando los momentos de pasión en aquella habitación Con tu cuerpo junto al mío, se ha vuelto una adicción No te dejo en despertar y pierdo la razón Es que tengo un gran problema y la única solución Que estés aquí, quiero que estés aquí Quiero volver a sentir, volver a vivir Deseo que estés aquí, así juntito a mí Me hace falta ese besito antes de dormir Oye baby, ponme a mi lado, que te he recibido Mi cama te está pidiendo gritos, con tu presencia yo he recibido No he sido dueño del todo y eso, eso de un ratito Pero me delico cada verso y cada canción que se hizo Por eso quiero que vuelvas a mí Ya nada es igual desde que no estás aquí Mi corazón regresa, falta tu presencia Sin ti ya me moría de verte partir Y a pesar del tiempo yo te sigo esperando Regresa, esta soledad me está matando El no poder tenerte, me está mortificando Regresa, mi corazón porque está agonizando Regresa, mi corazón regresa, sigo luchando por tu cariño Me fuiste sin decirme nada, me dejaste llorando como un niño Siempre para darme una lección Ya yo me aprendí la clase Por estar jugando contigo me agarraste por el mar Yo me estoy portando bien para que vuelvas a mí Mi alma se derrumbó cuando yo te vi partir Yo sé que lo hice mal, pues tu amor no valoré Creo que me caigo muerto si yo no te vuelvo a ver Pide la oportunidad, yo te prometo cambiar Hasta ser enarte tu ventana Yo te voy a llevar, contar que vuelvas a mí Quiero volver a empezar Por eso quiero que vuelvas a mí Ya nada es igual desde que no estás aquí Mi corazón regresa, falta tu presencia Sin ti ya me moría de verte partir Produciendo un éxito más en JM Records Pulito Mora, dímelo desde el cielo Y te dices con flow Esto sí es flow, papá